Ciencia y Genio Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración altruista de muchas personas y a sus donaciones. En cienciaes.com encontrarán información adicional y la posibilidad de colaborar. Hoy les ofrecemos Azarquiel El cincelador de estrellas Escrito por Antonio Claret Y el más sabio de todos En la ciencia de los movimientos de los astros Y en el cálculo de los astros Y es el más sabio de todos ellos En la ciencia de las tablas astronómicas Y en la invención de los astros Para la observación de los astros Estas son las palabras con las que el cadí Ibn Said Se refiere a Azarquiel 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 es por su enorme poderío creativo El mayor astrónomo español de todos los tiempos Nació probablemente en el año 1030 en Toledo Y murió en Córdoba El día 15 de octubre del año 1100 Casi todo lo que sé Se lo debo a mi padre También el artesano Me enseñó Cómo funcionaba el fuelle Cómo se alimentaba la fragua con la leña Traída por un primo lejano A lomos de un burro Una vez Este burro me dio una coz Mi padre Mi padre Riendose Dijo Delante de un toro Detrás de un burro Y al lado de una mujer No puede ser Me enseñó a labrar los metales Y a darles contorno A ver En un trozo de metal candente Disforme Toda la belleza De un objeto Mi padre Era un escultor Del alma Y me forjó A mí Un día Im Saeed El Cadí de Toledo Posó su pesada mano En mis hombros Me miró Y con decisión Dijo Si tu padre No se opone Trabajarás para mí En el palacio Por primera vez Vi a mi padre Desconcertado No podía negar No podía negar Al Cadí Tal pedido Pero tampoco Podía darse El lujo De perder A un navidante Ya bien formado La necesidad La necesidad Fue vencida Por las dos fuerzas Antagónicas La alegría Porque el Cadí Había elegido A su hijo Y la manía Que tenemos Los pobres De obedecer Siempre Y me fui Me fui Pensando que iría Pasar toda la vida Cincelando instrumentos Puliendo las arañas Las madres Y otras bellas Piezas Pero no El Cadí Me hizo estudiar Unos pergaminos Nuevos En nuestra propia lengua Que habían sido Traducidos Del hindú Tenía Primero Que dominar Unos signos raros Que formaban Palabras Que construían Sentencias Y revelaban ideas Me costó mucho Escribir y leer Con soltura Pero yo era Como un búho Miraba Y miraba Prestando atención A los maestros Preguntaba Como un loro Y era tenaz Como una hormiga Aparte de las citas Puramente científicas Encontramos una breve Pero reveladora Biografía de Azarquiel En la obra De Isaac Israeli Que dice Lo siguiente Azarquiel Al principio No era más Que un hábil Artista O forjador En hierro O metal Y que trabajaba En la confección De instrumentos Astronómicos Que le encomendaban Los sabios Musulmanes Y judíos De la ciudad De Toledo A la cabeza De los cuales Estaba Ibn Said Verdadero Mecenas Por su generosidad Protectora Nuestro Azarquiel Sorprendió Aquellos sabios A las órdenes De los cuales Trabajaba Por su grande Destreza E ingenio En la construcción De los instrumentos Que le encargaban Y más Por deberlo Tan solo A sus dotes Naturales Pues no tenía Ninguna preparación Científica Visto lo cual Se le facilitaron A Azarquiel Las obras De los antiguos Autores Las que Con gran facilidad Asimiló De modo De modo Ya en adelante No solo Pudo construir Muy exactamente Los instrumentos Que se le encomendaban Sino que aún Hizo otros Que aquellos Primeros sabios No se les hubiera Ocurrido De esta manera Azarquiel Se convirtió Casi en maestro De aquella Sociedad De sabios De Toledo Con los cuales Durante muchos años Continuó observando Los movimientos Astronómicos A partir de entonces Cincelé ideas Cada vez Que se me ocurría Algo No lo ponía Sobre el pergamino O sobre la pared Que usábamos Como pizarra Lo grababa Dentro de mi cabeza Y de ahí Lo pasaba al metal A veces Aprovechando Trozos que sobraban O algún mismo Instrumento Mal nacido Sin provecho Lo usaba Como mi banco De pruebas Fueron muchas Las recriminaciones Por utilizar Este material Al final Me dejaban En paz Porque sabían Que no Desistiría Que yo era Muy tenaz Siempre fui tenaz Una tenaza Me fui haciendo Un poco mayor Y un poco más sabio También un poco más Perseguidor De nuevos horizontes Un día Im Saiz Nos reunió A todos Nos ofreció Comidas elegantes Y ligeras Frías Y calientes Y nos propuso La medición De los cielos Otra vez Preguntamos No Esta será la vez Que ni Al Huarizmi Ni Ni Zihid Ni más Lama Son suficientes Las estrellas Van y vienen Aun después De descontado Su giro Alrededor De nosotros Y eso Hay que tenerlo En cuenta Y mis compañeros Mayores y jóvenes Buenos y malos ojos Manos firmes Y manos blandas Nos pusimos a observar A medir hacia afuera Y a meditar Hacia adentro Las tablas Que de nuestro esfuerzo Salieron Fueron Famosas En su tiempo Las más precisas De todas Las más hermosas Un conjunto De números Codificados Que movía El mundo El mundo Es una cosa Muy seria Y por precaución Lo medimos Todo otra vez Rectificamos Añadimos Más secretos A los ya existentes Por un momento Fraguábamos El universo Fue un trabajo Arduo Con poca recompensa Nada más La de ver La de ver A todos nuestros hijos Del cielo Juntos en el pergamino Brillando Bajo la luz De Al Juarismi Y Maslama Porque brillar En la oscuridad No tiene gran mérito Estas tablas nuestras Se copiaron Con profusión Se esparcieron Por el mundo conocido Asombraron A los sabios Y dejaron Boquiabiertos A los profanos Azarquiel Permaneció en Toledo Buena parte de su vida Sin embargo No soplaban Buenos tiempos Para esta ciudad Al Mamún Había muerto Y ahora era Su nieto Suji Quien gobernaba A través de un tratado Precedido De algunas escaramuzas Los cristianos Al mando De Alfonso VI Tomaron la ciudad Afortunadamente Cuando ocurrió esto En el año 1085 Azarquiel Ya se encontraba En Córdoba Bajo la protección De Al Mutamid Su producción científica Va desde la elaboración De tablas astronómicas Hasta tratados Puramente teóricos Pasando por la construcción De instrumentos Una de sus obras Más importantes Es sin duda Las tablas toledanas Calculadas en torno Al año 1069 De nuestra era El texto original En árabe Se ha perdido Aunque se conservan Cerca de 128 manuscritos Incluyendo traducciones Al latín Estas tablas Estuvieron en vigor Hasta ser sustituidas Por las tablas Alfonsíes Otra obra De capital importancia Es la concepción Y la construcción De la azafea Los astrolabios De la época Eran instrumentos Fáciles de manejar Pero tenían Sus inconvenientes Ya que hacía falta Una lámina Para cada latitud Lo que limitaba Su uso Azarquiel Con su manía De simplificar Lo simplificable Cambió El tipo de proyección Y concibió Un instrumento Universal Que podía ser Utilizado En cualquier latitud La azafea Vino luego Como llega una mañana Entró sin pedir permiso Se alojó Como un huésped Inesperado Iluminó mis ojos Electrizó mis manos Sofrenó mis dudas Y atizó Mi imaginación Ahora Es universal He aquí Tu obra Azarquiel La dediqué A Alma Moon No pude elegir Si hubiera podido La habría dedicado A mis padres Verdaderos artífices De mí Y también De mi obra En una de sus obras Más innovadoras El tratado De la lámina De los siete planetas Azarquiel Proyectó La órbita De Mercurio Como una curva Ovalada ¿Sería pues Azarquiel Un precursor De Kepler? ¿Se habría adelantado En unos cinco siglos Al sabio alemán? Independientemente De si Kepler Se inspiró O no En las investigaciones De Azarquiel Sobre Mercurio Lo cierto es Que fue la primera vez Que la astronomía De los círculos Se vio sobrepasada Por la astronomía De las figuras ovaladas Y el mérito De esta hazaña Es innegable Una estrella Y sólo una estrella De las muchas Que he mirado Ha estado más En mi cabeza Que en los cielos La cuidé Con mimo Pero no me hizo caso No se encuadraba Bien en mis cálculos En mis pensamientos Era huidiza Con un pálido color De ausencia Y un tono triste De inexistencia Estrella que estás dentro En mi cabeza Sal Y existe Pero no Nunca he llegado A observar Y medir mi felicidad O infelicidad Según se mire Primero Porque no sabía Cómo hacerlo Y además Porque temía El resultado Ahora Agoto mis días Parcamente Casi con Tacañería Me quedan ya Tan pocos Pero todavía Me resisto Soy muy tenaz Ya os lo he dicho Soy como una tenaza Que se abraza la vida Pena que No puedo abrazarla Más que con mis dos brazos 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 Han escuchado ustedes Azarquiel Cincelador de Estrellas Un programa de cienciaes.com Escrito por Antonio Claret E interpretado por Manuel López Ardiz Rosa Lencero Guillermo Y Ángel Rodríguez Lozano Ciencia para Escuchar Les ofrece todo un conjunto De programas de divulgación científica Todos ellos accesibles Desde nuestra página web cienciaes.com Allí encontrarán ustedes Información adicional Programas anteriores La conexión a Radio Cienciaes Y un cómic Para disfrutar escuchando ciencia Cienciaes.com Ciencia para Escuchar Toca para Escuchar Ciencia para Escuchar